El próximo 11 de abril se vivirá la segunda vuelta para elegir a los gobernadores de cuatro departamentos del país, La Paz, Tarija, Chuquisaca y Pando. Sería la primera vez en la historia que La Paz se dé una segunda vuelta, entre los candidatos Franklin Flores del Movimiento al Socialismo que obtuvo un 39,7% y Santos Quispe de Jallaya que logró obtener el 25,18%. En Tarija el cómputo llegó al 100% y en primer lugar resultó el MAC de Álvaro Ruiz con un 38,17%, pero no fue suficiente y debe ir a una segunda vuelta con Oscar Montes de la agrupación Unidos por Tarija que obtuvo el 38,05%. Una figura similar se presentó en el departamento de Pando, donde los votantes se dividieron principalmente entre Miguel Becerra del MAC que obtuvo un 40,98% y Regis Richter del Movimiento Tercer Sistema que logró obtener el 38,98%. En el departamento de Chuquisaca los candidatos son Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos que obtuvo un 45,62% y Juan Carlos León del MAS que logró obtener el 39,12%. Estos candidatos irán a una segunda vuelta para definir al gobernador del departamento.